¡Bienvenidos a la previa del Gran Premio de Japón! La decimosexta carrera de la temporada tendrá lugar en el legendario circuito de Suzuka, que, curiosamente, es propiedad de Honda desde que en 1962 crease en este trazado para probar aquí sus coches. A pesar de que lleva cogiendo a la Fórmula 1 desde 1987, con la excepción de 2007 y 2008, es capaz de hacerle la competencia a circuitos históricos como Monza o Mónaco, ya que su increíble trazado y la admiración por parte de pilotos y aficionados han hecho de este circuito de Suzuka un trazado legendario. Aquí, en 1989, tuvo lugar uno de los momentos más polémicos de la historia de la Fórmula 1. En 1989, cuando el proyecto McLaren Honda copaba las primeras posiciones de la parrilla, Ayrton Senna y Alan Prost luchaban por el Mundial. Cuando el brasileño fue a adelantar a su compañero, ambos colisionaron en la chicane de la penúltima curva, Prost se tuvo que retirar y Senna retomó la marcha, saltándose la chicane y ganando la carrera. Carrera que decidía el Mundial a favor de Senna, el cual horas más tarde sería descalificado y despojado de un título que se llevaría a su compañero Alan Prost. Suzuka es un circuito que lo combina todo, rectas y subidas que requieren de potencia de motor, curvas muy técnicas y exigentes que ponen a prueba al chasis, a la aerodinámica y al talento del piloto. Los pilotos deberán dar un total de 53 vueltas para completar la distancia de carrera a este circuito con forma de 8. 5,8 kilómetros, 18 curvas y una zona de DRS conforman a este circuito nipón donde hay que ser tan preciso como un cirujano para no perder nada de tiempo. Como siempre nos montamos ahora en un RB13 para dar una vuelta a este circuito de Suzuka. Estamos en la recta de meta que es zona de DRS. Esta recta es uno de los pocos puntos claros de adelantamiento que tiene este circuito debido a su anchura de pista. A máxima velocidad de la marca de los 50 tiramos el coche hacia la derecha y en medio de la curva frenamos para tomar la curva 2. Damos gas con cuidado y nos preparamos para las míticas S's de Suzuka. Izquierda, derecha, intentamos ser precisos tocando cada piano para no perder nada de tiempo. Curva 6, la penúltima ya de esta sección y con la subida de la curva 7 finalizaremos el primer sector. Seguimos girando y nos colocamos para tomar esta doble curva derechas. La primera la hacemos a fondo y en la segunda después de tocar el piano frenamos y giramos hacia la derecha. Subimos hacia la difícil horquilla de la curva 11. Curva 10 a fondo, frenamos y vamos a buscar el vértice para traccionar lo mejor posible a la salida de esta curva. Comenzamos el descenso hacia la curva de Spoon. Subimos marchas mientras giramos ligeramente hacia la derecha. Tratamos de colocar el coche recto y en la marca de los 50 giramos hacia la izquierda y tomamos esta curva en bajada que parece interminable y que es una de las más complicadas y técnicas de todo el campeonato. Atravesamos otra larguísima recta donde el motor será crucial y nos dirigimos a la famosa curva 130R que se hace a fondo desde hace ya muchos años. Nos colocamos en la izquierda para frenar en la marca de los 100 y tomar la Chican que enlaza con la curva 18 que pone fin a esta vuelta al circuito de Suzuka. A pesar del nivel de degradación de este circuito, Pirelli por primera vez ha desechado el compuesto duro para este trazado debido a la dureza de estos compuestos de 2017. Ya lo hemos comentado en la simulación. Las exigentes e interminables curvas de Suzuka hacen que Pirelli señale las cargas laterales y el estrés de neumáticos con un 5. Por otro lado, el agarre del asfalto está marcado con un 4 y la abrasión de este con un 3. La combinación de exigentes curvas con largas rectas hacen que la carga aerodinámica para este circuito sea media alta. En la selección de neumáticos, equipos como Red Bull o McLaren han sido los más agresivos en su selección, mientras que Ferrari y Mercedes tan solo llevan 7 juegos de super blandos para este gran premio. Japón es la típica carrera asiática donde en España tocará madrugar bastante si no queremos perdernos ningún detalle. Libres 1 a partir de las 3 de la mañana, libres 2 a partir de las 7, libres 3 a las 5 del sábado, clasificación de 8 a 9 y la carrera será a las 7 de la mañana, la más temprana de toda la temporada. En cuanto a la previsión meteorológica, tendremos un fin de semana nublado con probabilidad de lluvia el viernes y el sábado, aunque esta probabilidad se diluye para el domingo. Como noticias a destacar, Helmut Marko ha confirmado a Pire Gatley para lo que queda de temporada, excepto para la carrera de Austin. Así que bueno, esta previa llega a su final. Como siempre, no olvides seguir a Mautor.es en todas las redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, mi nombre es David Moreno y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.